Chalala, 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 chalala Abuelito, dime tú, soy de los ojos que oigo yo Abuelito, dime tú, ¿por qué? La nube, ¿por qué? Cuando hay así, dime por qué Yo soy tan feliz, abuelito Nunca yo de ti me alejaré Tú, 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 caminar, tú, 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 una correa Tú, 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 caminar, juntos por el camino ¡Antoni! Si me buscas tú a mí, me podrás encontrar Yo te espero aquí Sí, sí, este es mi lugar ¡La mole! Si quieres reír, descubre la alegría de soñar Un mundo de aventuras sin igual Junto a mí, a tu amiga Cantí Brillante resplandor cajiquí Cuando vas comiendo por visitar Para descansar Después de un gran día de práctica Y no sé por qué razón No lo sé Yo siento esta canción por ti Nuestras miradas Sin cruzado, sin control No te irás junto Allá te amaré Lo puesto y por tu amor Gritaré El mundo sabrá Que viviré Lo como por ti Rompé esa barrera Sin dudarla Me separa de tu amor Y que todos sepan que me gustas No hay nada, solo te iré a nada A todos demostremos Que no hay nada Que pudiera separar O sea, solo pienso en ti Me separa de tu amor Y que todos sepan que me gustar No te levanten No te levanten No te levanten Llegaron ya para cruzar, muchos colores van a cruzar Toda la emoción y la aventura estarán en mi lugar Hay muchos rodeos para que se parar, con mucho buscas vueltas no van a cruzar No se nos pierde con nada, con tal regalar ¡Llegaron de su resurrección! La emoción y la aventura estarán en mi lugar Esta amante de su cúpula y ya estarán ¡No se nos pierdan, con mucho buscas vueltas no van a cruzar Toda la emoción y la aventura estarán en mi lugar Toda la emoción y tu sueño Toda la emoción y la vida estarán en mi lugar Oh, 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 oh. Lo haré con decisión, mundo lleno de esplendor, es mi ilusión. Lo haré con decisión. Lo haré con decisión. Lo haré con decisión, mundo lleno de esplendor. Lo haré con decisión, mundo lleno de esplendor. Lo haré con decisión. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Con la misericordia, sin ver y tú también, porque no. ¡Azapamos ya! ¡Azapamos ya! ¡Azapamos ya! ¡Gracias! Muchísimas gracias, Animole. Antes de irnos, vamos a presentarles a toda la banda. De director musical y tecladista tenemos a David Elín. Nuestra guitarrista, José Lezama. Nuestra violista hermosa, Cindy Riso. Nuestro ballista, Memo Stock. Nuestro baterista, Alon Carriol. Y en la sección de las voces, tenemos de color azul, Alon Navarro. Y aquí tenemos a Edmín Parra. Y con la guapísima Misty. Y su señorita, Daniel León. Muchísimas gracias. Chicos, hoy es un día muy especial, así que por favor, tóquense una foto con nosotros antes de irnos. Vamos a juntarnos aquí. Y ustedes por favor levanten y prendan sus vocecitas para que se vean. Y no se olviden rapidísimo. Antes que vamos a tener un stand allá arriba para que se tomen fotos con nosotros. Vamos a tomarnos una foto con el que va. Todos prendan su luz. Prendan sus luces desde su celular. Vamos a tomarnos una foto de acá para allá. ¿Todos listos? ¿Todos listos? ¿Todos listos? Gracias.